El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, ha cancelado la evacuación obligatoria de tres condados, pero sigue vigente para el resto de la costa, incluyendo las ciudades de Charleston y Myrtle Beach. McMaster anunció una actualización de la preparación estatal para esta peligrosa tormenta. Ahora, Florence es un huracán de categoría 4, lo que significa que podría causar daños catastróficos a las Carolinas. Además, el gobernador dice que las escuelas y las oficinas estatales reabrirán el miércoles para los siguientes distritos, Aiken, Allendale, Bamberg, Beaufort, Barnwell, Colleton, Hampton y Jasper. Aquí es lo que ha cambiado en la orden de evacuación. La evacuación ha sido cancelada en los condados de Beaufort, Colleton y Jasper, con la excepción de Edisto Beach. La evacuación está todavía vigente en los condados de Ori, Georgetown, Charleston, Berkeley, Dorchester y Edisto Beach. Con Huracán Florence también tenemos reversiones de carril y escuelas cerradas. Tenemos esa información en nuestra página de internet, WLTX.com. Solo haga clic en esta historia. ¡Gracias!